Voy ganando, Belinda aparece con Cristian Ubal en los bolos, hola a todas y a todos, yo soy Carto. Finalmente Cristian Ubal y Belinda causaron sensación a través de redes después de varios días de estar inactivos a través de las mismas, eso luego de aparecer mostrándose en una noche de bolos a través de varios videos que se difundirían a través de redes sociales. Se puede ver cómo los artistas estarían festejando a la amiga de Belinda, Ina Velázquez. ¡Felicidades, te quiero! Escribe a la cantante de amor a primera vista en las stories de Instagram, donde compartí un video en el cual aparecía la cumpleañera y su pastel para celebrar a Ina Velázquez. Tanto Belinda como Cristian acudirían con ella a un lugar para jugar, boliche, o más conocido simplemente como bolos. Durante esta noche también estarían presentes Nachito, el hermano menor de Belinda, con quien pasaría gratos momentos, para que quede claro quién está ganando aquí. No va a ganar Nachito, voy a ganar yo, diría Belinda en un video tras lo cual se puede escuchar que el cantante de botella tras botella le echaba porras a su cuñado diciendo, va a ganar Nachito, a lo cual Belinda le respondería que no. En otro clip se puede ver cómo Cristian lanzaría un bolo, ante lo cual él y Belinda se mirarían y gritaron emocionados. El video fue compartido por cuentas de Notely Fans, donde se haría una pequeña encuesta para ver qué lanzamiento tendría más estilo, si el de Belinda o el de Cristian. La futura pareja de esposos se divierten después de atravesar algunas dificultades en las últimas semanas, pues la mamá de Cristian, Cristi, fue sometida de emergencia a una cirugía. Por otro lado, se reveló que Belinda estaba padeciendo del COVID, por lo cual en los últimos días poco y nada sabíamos de ellos, ya que se habían refugiado en su hogar, ante lo cual Cristian estaba cuidando y mimando a Belinda, pues según trascendió, la cantante conocida como la princesa del pop, realmente la pasó bastante mal. Aunque todo parece indicar que Belinda ya se encuentra totalmente recuperada, disfrutando de una noche de bolos con grandes amigos suyos, así como el amor de su vida a Cristian modal. Y es que en una de sus últimas stories de Instagram, la cantante de luz en gravedad y el cantante de nasun borracho, demostraron que están más que enamorados y más que nunca, pues se dejaron ver mientras ella estaba recostada en una cómoda mecedora, y Artisa se encontraba de pie, sosteniendo su mano, mientras la miraba con ternura y complicidad. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabías cómo se encontraba Belinda? ¿Te recuperaste del COVID? Déjame tu respuesta aquí abajo, en la caja de comentarios. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.